Bueno, tenemos en línea a quien es directora del Vice del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Digo bien, Marilín Zagnún. ¿Cómo está Marilín? Andrés Batistela la saluda. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, queríamos charlar un poco sobre lo que está sucediendo, bueno, en este momento en el país, prácticamente el tema que domina la agenda es lo que está sucediendo en torno a la causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, la reacción popular que esto generó también con, sobre todo, el escenario que vimos el sábado frente a su departamento. ¿Qué está viendo usted alrededor de toda esta situación? Bueno, la verdad es que en primer lugar quiero resaltar la espontaneidad del pueblo argentino en el acompañamiento a Cristina, ¿no? Estas marchas, estos encuentros, estas plazas, además del acompañamiento en la puerta de su domicilio en el propio Senado de la Nación, el otro día cuando pidió dar esta especie de nota por redes sociales donde explicitó todo aquello que le impidió el juzgado que pudiera hacer, que era parte del derecho de ella como imputada en esa causa, pedir declarar nuevamente frente a que se habían introducido nuevas pruebas respecto de las cuales la defensa no había podido tener control de las mismas. La verdad es que creo que el pueblo argentino advierte con muchísima claridad el nivel de atropello, de violación al debido proceso, a las más mínimas garantías constitucionales que deben asistir a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadana, pero aquí tiene un agravante que me parece que tiene que ver justamente con proscribirla, con sacarla de la escena política. La mayor reacción, si bien sabíamos que esta persecución se viene generando y pergeniando desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri, cuando fueron a cooptar el Ministerio Público Fiscal desplazando a la Gils Carbó, quien había sido designada con las mayorías requeridas por la Constitución Nacional en ese cargo, bueno, no solamente la amenazaron, sino que también expusieron a sus hijas, la amedrentaron para poder correrla de este lugar, pero además de ello, fíjate que tenemos un fiscal interino a cargo del Ministerio Público Fiscal, y a ellos se les suma el haber designado dos miembros de la Corte por decreto, esto también hay que plantearlo, esto también hay que decirlo, porque fue cooptar por un lado el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de llevar adelante la política criminal en el país, una política criminal que no persigue a los delincuentes de guante blanco, una política criminal que no va contra el narcotráfico, contra la trata, contra la evasión impositiva, sino que va a perseguir opositores, y por el otro lado, la cabeza del poder judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lamentablemente tiene dos jueces designados por decreto, que aceptaron ser designados por decreto. Entonces creo que allí es donde el pueblo reacciona y ve en Cristina, no solamente hay una actitud, una conducta de gratitud, uno podía escuchar lo que decía la gente que estaba frente a su domicilio, cuando algún cronista de algún medio le consultaba por qué estaba ahí. Creo que no es solamente la gratitud hacia los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, sino también la esperanza que Cristina genera para el pueblo argentino para lo que viene. Claro, ¿cómo ve usted lo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta? Parece casi una provocación, por no decir directamente una provocación, lo que implica movilizar la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el domicilio, ahora con una orden judicial, dice que él solamente está enviando agentes de tránsito, bueno, le busca la vuelta también para seguir en esta misma postura. ¿Cómo ve usted, y también la postura en general de la oposición en torno a este tema, Sacnum? Sí, es la utilización política de una de las instituciones que es nada menos que la policía porteña, que debe convivir con la Policía Federal, que ustedes saben, la capital de Buenos Aires, convive claramente alguna de sus instituciones con aquellas instituciones que tienen que ver con que sobre su jurisdicción territorial se ascienda también, nada más ni nada menos, que el gobierno nacional, es sede del gobierno nacional, la Casa Rosada, los funcionarios, los ministros, el presidente, la vicepresidenta, y por supuesto también diputados, senadores, diputadas, senadoras, sesionan en el Congreso Nacional que tiene sede territorial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad es que es una larga discusión que viene de hace muchísimo tiempo, yo entiendo que Rodríguez Larreta se ha pretendido arrogar las facultades de un gobernador de provincia en muchos casos, ustedes lo saben, ya en su momento cuando se discutieron el tema de los recursos, cuando Macri asumió, le aumentó, violentando la ley, la coparticipación, el porcentaje que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después lo pretendieron justificar en que era por el traspaso de la policía que se llevaba adelante semejante atropello al resto de las provincias argentinas, con lo cual creo que es una discusión que viene de larga data, pero que hoy tiene que ver con la interna del PRO, tiene que ver con cómo Rodríguez Larreta se posiciona en esa interna del PRO, haciéndose más duro, y hablándole de alguna manera con estas actitudes, estas acciones que toma, a ese núcleo duro del macrismo. Claro, sí, hay que ver, todavía falta mucho, pero también el análisis que estábamos haciendo en el programa es que el fiscal Luciani y Horacio Rodríguez Larreta han logrado de nuevo la unidad del peronismo, después de un año que había sido bastante turbulento. Bueno, la verdad es que la unidad nunca estuvo en duda, sí, por supuesto, había miradas diferentes que se hicieron públicas, se hacen públicas, no tenemos nada que esconder, como en algún momento dijo Cristina, la verdad es que la política es debate, la política necesita y requiere el debate, quien no quiere debatir ideas no puede caerse a la política, porque justamente lo que caracteriza la acción política es poner sobre la mesa, debatir ideas, plantear cuáles son las convicciones sinceras que cada uno y cada una de nosotras tenemos, y ponerlas a discutir y también plantearlas de cara a la sociedad, que es la que en definitiva elige, define quiénes son sus representantes. Pero bueno, la verdad es que ha habido actos de muchísima confraternidad, solidaridad con Cristina, porque hay un ADN en el peronismo por la persecución histórica que ha sufrido el peronismo como movimiento nacional y popular, y esa persecución histórica que nos costó muertos, que nos costó desaparecidos, que nos costó un bombardeo a la Plaza de Mayo, no son casualidades, tienen que ver con el modelo del país, con el modelo de nación que ha estado en disputa. Y ayer la verdad es que asistí a la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, porque soy una de las representantes en ese Consejo Nacional, además de ser quien ocupa la Secretaría de Asuntos Legales y Constitucionales del Partido Justicialista a nivel nacional, y esa reunión, te puedo asegurar Andrés, que fue una reunión donde además de plantear la unidad, además de estar presentes no solamente el Partido Justicialista en pleno, su presidente, que es el presidente de la nación, pero además todo el resto de los partidos políticos que componen el Frente de Todos, por primera vez, por vía remota, participaron personalidades internacionales, estuvieron desde Rodríguez Zapatero, de España, pasando por Sanper de Colombia, hasta Dilma Rousses, Evo Morales, y distintos representantes de toda Latinoamérica, acompañando a Cristina, explicando la importancia de sobrellevar esta vicisitud, que es una vicisitud que no la tiene que sobrellevar solo la Argentina, sino que también es una remetida muy muy fuerte respecto de los gobiernos nacionales y populares, y de los valores que estos gobiernos representan, desde la redistribución del ingreso, los parámetros de justicia social, pasando por las políticas de género, las políticas medioambientales. Claro, sí, esto justamente era algo que le iba a preguntar, Zagnum, porque bueno, ahora que usted me dice lo que pasó en el Consejo del Partido Justicialista, con más razón todavía, me pareciera, a mí, lo que quería analizar era el momento en el que se decide también ir contra Cristina, y bueno, justo Boric, vencedor en Chile, con reforma de la Constitución, Petro en Colombia, se viene Lula en Brasil, digo, bueno, el poder real, económico, financiero, de los medios hegemónicos, dijo, ¿en Argentina hay que hacer algo? Sí, por supuesto, yo no tengo dudas de eso, no tengo dudas porque es lo que ha ocurrido, es lo que ha ocurrido en Brasil, fíjense, muchos de los pibes, de las pibas que están apostados allí en la puerta de, de la casa de Cristina, plantean eso, no queremos que pase, no vamos a permitir que pase lo mismo que pasó en Brasil, fíjense ustedes, el oprobio, el haber encarcelado a Lula, que quien lo persiguió, el fiscal que lo persiguió, se haya convertido en su momento en el ministro de Justicia, de Bolsonaro, y ahora no existe más. Claro, es muy grosero, es muy, muy grosero el impeachment a Dilma, ¿no? Destituir a una presidenta elegida constitucionalmente, no han tenido reparos por hacerlo, Evo Morales, que salvó su vida por la intervención del presidente de la nación, por la intervención del gobierno argentino, digo, acá la verdad es que en toda Latinoamérica, ayer estaba por ejemplo Gabriela Rivadeneira en la reunión, que es una de las perseguidas políticas junto con Correa en Ecuador, ¿no? Entonces la verdad es que lo que se advierte, lo que se ve, que lo que está ocurriendo a Cristina en la República Argentina, es una matriz que responde a una lógica que excede a la República Argentina, y que tiene que ver con un partido judicial utilizado como la herramienta para desplazar a los líderes populares, que tienen un cierto planteo en cuanto a cuál es el modelo de nación, a cuál es el modelo económico de redistribución de la riqueza, a cuál es el modelo económico en materia tributaria, en materia fiscal, y la verdad es que eso va en detrimento de los sectores populares, y en detrimento de los sectores medios, acá no es una cuestión de que solo el lawfare afecta a Cristina, no, el lawfare afecta al pueblo argentino, porque lo que hacen es desplazar a quienes piensan de una manera determinada en cuanto al ingreso, en cuanto a la integración latinoamericana, en cuanto a los salarios, en cuanto a los derechos laborales, que es por lo que van y que no tienen ningún tipo de empacho de decirlo, lo dicen abiertamente, fíjense ustedes lo que ha dicho Rosencrantz hace muy poco tiempo, en cuanto a que el problema de la Argentina es que creemos que donde hay una necesidad nace un derecho, eso pegándole fuertemente al corazón del peronismo, pero a los derechos económicos y a los derechos sociales, que son parte de la estructura constitucional de la República Argentina, y lo dice un miembro de la Corte, que hasta cinco minutos antes de ser miembro de la Corte, nombrado por decreto por Macri, representaba a las grandes empresas de la República Argentina, después, mágicamente borró este currículum, desapareció lo que decía en cuanto a su trayectoria en materia privada, como representante de esos sectores concentrados de la economía. Pero también lo que dijo Macri hace muy pocos días, que se habló de que a los sindicalistas, a los gremialistas, a los dirigentes obreros, hay que sacrificarlos como se sacrifica a los que se lastiman en el campo, ¿no? Entonces están diciendo por dónde van y están anunciando cuáles son los derechos que quieren recortar. Bueno, para poder hacerlo, necesitan desplazar a Cristina de la escena política. Sagnu, le agradecemos por su tiempo, como siempre, y la seguimos en cualquier oportunidad. Gracias, Andrés, muy amable. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo.